Tanteo, ya una pulgada, es una pulgada y de largo tiene 12, bueno, este papelito es también de una caja de galletas, voy a hacer lo mismo, voy a separarlo, al separar la tira lo que hago es que se haga más suavecita para que pueda doblar mejor, entonces separamos nuestra tira así, con este dedo le apachurro hacia abajo para que se me haga más fácil y no vaya a romperse la parte de debajo o la parte de encima, así. Ahora vamos a tratar de hacer esta cuentecita con las dos tiras primero, vamos a ver cómo es que se nos va a ver con las dos tiras, cómo es que se va a ver con más de dos tiras, bueno, como ustedes saben a mí me gusta experimentar con los pedacitos de papel, en este momento no tengo más tiras, entonces pondré una encima de otra, a ver cómo le hago. Vamos a ver, enrolamos, nos fijamos que nos quede más o menos derechita la tira para que no nos vaya a quedar tan desfigurada la cuenta. apachurren la cuentacita hasta que agarre fuerza y pueda dar la vuelta y que se resbale el enrolador de papel, que a veces solamente se resbala y no hace nada más. Vamos a tratar de que la cuentecita nos quede con la tira más o menos al final, en medio, esperando que podamos hacerlo. A ver, yo me voy para atrás y para adelante tratando de ocultar la parte de debajo, pero si a ustedes les gusta no importa que la mosten. Cuando va quedando la tirita de debajo o hacia afuera un poquito, lo que hace es asegurar la cuentecita. Cortamos más o menos una pulgada, ponemos el resistol ahí, continuamos enrolando, así, acá me ha quedado muy afuera, voy a tratar de enrolarla a la mitad, como ven, a ver si no se me rompe, en vez de arreglarse, parece que sí se arregló, eso me acabo de poner más, eso es un poco que tengo acá en mi dedo, así, agarren su cuentecita, así, denle vuelta, hasta que agarre todo el resistol que tengan en el dedo, y cuando terminen de hacer su cuentecita, se les va a mirar así, yo pienso que se ve bonita, dependiendo de la foto que tenga su tira, así mismo se les va a mirar, bueno, media vuelta, salón, la ponemos, a secar, un palillo de dientes, así, y bueno, muchas gracias por ver mis videos, yo les agradezco todas las estrellitas que me puedan dejar, no se les olvide pasar a mis otros canales, ser mis amigos, suscribirse, yo con mucho gusto los voy a recibir a todos, gracias a los. Gracias.